Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que oía Friada se me escuchan las palabras Es que a todos nos toca algún día De amar nadie se libre aunque siquiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien Alguien que amó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que vida es la que digo y que te marchas A todos hablaré de tu parecida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me alegro en once días Espero que te vaya bien todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esas que no me alegro en once días De esas que traen pena y agonía De esas que no me alegro en once días Como te amaba Como te amaba Como te amaba yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.